Esperpentos y Chambonadas Columna de Germán Vargas Lleras, domingo 12 de febrero del 2023 Bogotá pagaría los costos incalculables de convertirse en trampolín de aspiraciones presidenciales Y ahora el turno fue para la primera línea del Metro de Bogotá Omitiendo los conductos regulares, el gobierno solicitó a la empresa constructora de la mega obra Alternativas para subterranizar la totalidad o algunos trayectos del trazado actual La respuesta no se hizo esperar y el consorcio presentó 5 alternativas que involucran todas ellas Incrementos sustanciales en los plazos de construcción y, por supuesto, en el valor de la obra Cualquiera de las 5 conllevaría un cambio fundamental Pues estaría modificando el objeto del contrato, su plazo, su valor, la tecnología por emplear Y muy seguramente el propio contratista Pues el actual parece no tener la experiencia en diseño y construcción de túneles Por rastón, el gerente de la empresa Metro ha manifestado sus preocupaciones por posibles detrimentos patrimoniales Relacionados con la pérdida de millonarios recursos públicos ya invertidos en compra de predios, traslado de redes y excluidos Para solo mencionar algunos Pero ante la negativa de la alcaldesa Claudia López A aceptar este cambio fundamental, la reacción del presidente y su ministro de transporte nos hizo esperar Voy a citar a este último para no perder de vista el tamaño de su desconcertarte De declaración Si no aceptan las modificaciones del gobierno en la medida en que se financia el 70% de los otros proyectos Pues eso se van a tener que parar Si el tema no es haciéndonos por las buenas Pues también el gobierno nacional tiene que hacer con su chequera Cada uno sabe que hacer con su plata En apoyo de esta declaración chantajista y legal salió Petro a calificar la obra como un esperpento Una chambonada que él no está dispuesto a patrocinar Pero en realidad aquí lo que es un esperpento y una chambonada Es lo que pretende hacer el gobierno pasando por encima de la ley Desconociendo el valor de los contratos Creando enormes riesgos jurídicos y potenciales demandadas al distrito y a la nación Y afectando gravemente la armónica relación que debe existir entre el gobierno nacional y Bogotá Una nueva muestra del desprecio por la institucionalidad Y la legalidad Que más temprano que tarde nos pasará su cuenta de cobra Enhorabuena al Congreso Por iniciativa del senador David Luna Promovió un debate con el ministro Reyes Para dimensionar el alcance de las pretensiones del gobierno No solo en materia de construcción del metro Sino del castigo a la ciudad anunciado Y de la parálisis consecuente de los planes y programas de inversión En proyectos como el Regio Trans del Norte Los tres metros cables Los accesos a la ciudad por la calle 13 y la autopista norte La segunda línea del metro a Suba y Engativá, entre otros Pero nos tenía el ministro reservado una sorpresa Que en términos coloquiales calificaríamos de reversazo Los recursos si están garantizados, no estamos condicionando nada Vamos a cumplir los compromisos hechos y vamos a girar cerca de 2.3 billones Previa solicitud del gerente del metro A lo que añadió que no entendía revuelo que se había generado en el país Qué cinismo, pero hay que abonarle que corrigió la plana y, como a la gente hay que creerle, esperemos que este episodio se haya superado Advierto que hay que mantener las alarmas encendidas Pues Petro jamás ha renunciado a una causa Su terquedad es proverbial y el anunciado adelanto de su visita a China solo puede generar más preocupaciones Prueba de lo dicho es el ahora conocido pacto de la Orinoquía Según el cual a solicitud de Petro se reabre toda la discusión técnica y jurídica Un acuerdo que no puede conducir a nada positivo Pues la discusión ni es técnica ni es jurídica, sino política Ya veremos si la alcaldesa Que se ha mostrado hasta ahora tan firme en la defensa de los intereses de Bogotá Que ha recibido el apoyo y el aplauso de su ciudad En lo que entendimos ser una legítima exigencia de respeto a las decisiones De autonomía distrital Termina anteponiendo sus cálculos electorales en asuntos tan sensibles para los bogotanos Si esto fuera así, me temo, y muy a mi pesar Que el sueño de los bogotanos de contar con un metro quedaría enterrado para siempre Como ya ha ocurrido varias veces Nuevamente Bogotá pagaría los costos incalculables De haberse convertido en trampolín de aspiraciones presidenciales Germán Vargas Lleras